Bueno amigos, hoy vamos a enseñarles a cómo tomar un cabalín, que es uno de los desafíos del día de hoy. Como harán, estoy demorando en este desafío porque la mayoría en el mapa me dan cuenta que no hay. La gente está viendo a por saco por estos animales. A ver, ah, ok, se me quedó, se me quedó, se me quedó la carne. La carne y los huesos son para crasquear. Primero es una capa en la cual tenemos que crasquearla. A ver, vamos a fabricarla. Solamente vamos a fabricarla hueso y carne. Cuando ya la tengamos la vamos a ponerla y automáticamente ya buscaremos un jabalí. A ver si encontramos o lo vamos a realizar con otro animal. Porque me he recorriado varias partidas y no encuentro otro jabalí. Por lo usual siempre iban dos o tres, pero esta vez solamente encuentro uno. Bueno, como no he encontrado la mayoría jabalí, encontré justo en esta parte un lobo. Como tenemos la capa, los animales dentro del mapa ya no se van a alejar, ya no van a tener miedo, no nos van a atacar. Y esto va a ser para nosotros poderlos domar. Y así ya vamos a completar uno de los desafíos de esta temporada, lo de domar un jabalí, amigos. Igual como lo he hecho con el lobo, vamos a hacerlo con el jabalí. No encontré el animal porque me está odiando muchas partidas, amigos, pero no lo pude encontrar. Y bueno, amigos, en el siguiente video vamos a tener unos bugueos para que ustedes puedan subir de experiencia. Ya saben, si te gustó este video, déjame tu like y suscríbete para más videos, amigos. Nos vemos. ¡Vamos!